¡Inspiración y sentimiento! ¡Nueva ilusión! ¡Inspiración y sentimiento! Te fuiste a otros brazos sabiendo que te amaba Cuando más te quería te alejaste de mí Te fuiste a otros brazos sabiendo que te amaba Cuando más te quería te alejaste de mí Ahora te arrepientes del daño que me hiciste Pides que te perdone y quieres regresar No quiero más tus besos ya no me importas nada El amor que sentía por ti se terminó ¡Reinaldo Santos! ¡Esta es tu inspiración! ¡Motorrepuestas Correa! ¡Nas pasa por Macra! Si piensas que estoy triste por tu amor llorando Mentira, te equivocas, ahora no es así Todo es a lo contrario de ti ya me he olvidado Ya tengo otro amorcito y vivo muy feliz Te fuiste a otros brazos sabiendo que te amaba Cuando más te quería te alejaste de mí Te fuiste a otros brazos sabiendo que te amaba Cuando más te quería te alejaste de mí Ahora te arrepientes del daño que me hiciste Pides que te perdone y quieres regresar No quiero más tus besos ya no me importas nada El amor que sentía por ti se terminó ¡Role y producciones! ¡Role y producciones por todo el Perú! ¡Role y producciones por todo el Perú! ¡Role y producciones por todo el Perú! Ahora te arrepientes del daño que me hiciste Pides que te perdone y quieres regresar No quiero más tus besos ya no me importas nada El amor que sentía por ti se terminó ¡Role y producciones por todo el Perú! ¡Role y producciones por todo el Perú! ¡Role y producciones por todo el Perú! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video